Armonía es la oportunidad de aportar conciencia, cuidado y respeto por el mundo, comenzando por uno mismo. Me ha hecho más empática y comprometida con el medio ambiente. Vivo tranquila y en el presente. Aprendí a mirar hacia adentro. Ha sido una guía para fortalecerme. He aprendido a cuidar mi cuerpo y mi alma. Ser feliz es un trabajo de todos los días y armonía refleja esa esencia. Hoy es un momento tan importante en la conectividad de la humanidad que los mensajes e información deben hacer sentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!